Música Tras el ataque y destrucción en contra de la delegación policial de Diriamba, el pasado 12 de junio, ese mismo día a eso de las 6.20 de la noche, la subdelegación comandante Mauricio Duarte, ubicada en el sector de las cuatro esquinas, fue quemada, saqueada y destruida por delincuentes vandálicos que siembraron el terror por varias semanas en el departamento de Carazo. Se agruparon muchas mujeres, mujeres y un padre que andaba ahí con unas banderas de amarilla, llegaron primero las mujeres y con ese padre, pues, posterior cuando ya se nos acercaron demasiado, iban detrás un grupo como de 35, 40 sujetos encapuchados, con morteros y empezaron a borbandearnos, aprovechando eso que las mujeres, el grupo de mujeres que andaban con el padre era como de 30 mujeres, y ellas se acercaron primero de nosotros y, pues, a través de eso comenzaron los ataques, comenzamos a nosotros a defender nuestra unidad. Al momento del ataque violento, los cuatro policías que se encontraban en la unidad, al verse rodeados, huyeron por la parte trasera y se refugian en una casa vecina por varias horas, hasta que logran salir. Mientras la unidad era saqueada y destruida por estos grupos delincuenciales, quienes se apoderan de las instalaciones por varias semanas. Nos andaban rodeando, buscándolos, golpeaban las paredes de la casa y les decían, ¿dónde están estos asesinos? ¿dónde están? Los vamos a quemar vivos, sáquenos, sáquenos. Y solo escuchábamos de que ellos decían eso, pues, y nosotros calladitos y movernos en un cuartito pequeño. Se escuchaba prácticamente cómo desbarataban la unidad, cómo la quemaban, cómo robaban todas las cosas de la unidad policial y cómo pegaban gritos ellos y alegres, pues, diciendo que habían tomado la unidad. Simultáneamente, ese mismo 12 de junio, los grupos terroristas que se encontraban en un ataque a las afueras de la ciudad de Ginotepe ingresan de forma violenta a las oficinas de atención a la mujer, donde saquean, destruyen y roban todo el inmobiliario, para luego ser ocupado como centro de operaciones, donde torturaban y fabricaban bombas artesanales. Un día después, el 13 de junio, la hazaña destructiva de los vandálicos no se detuvo. A eso de las 12 de la noche saquearon y destruyeron a su delegación policial de la villa. Testigos afirman que ya la delegación había sido abandonada por los oficiales tras varias amenazas de quemar la unidad. El día que vinieron a atacar aquí, yo oí una bulla, como que decían, pues, los tranqueros, los que andaban allí armados, que caminen para adelante, dicen. Tiren y tiraron, tiraron y yo que quebraron vidrio, pues. Y miré, pues, que tiraron las bombas, esas molotovs a la policía y como no les funcionó, entonces, como no miraron que no había nada, no había, pues, personal allí, entonces vinieron ellos, rompieron a patadas la puerta y entraron a hacer y deshacer. Estábamos afuera y de repente pasó un grupo de chavalos y comienzan a tirar piedras a la policía, incluso, le casi le pegan a mi hermana y dicen, mi hermana, ahí vienen, dice. Y los niños comenzaron a gritar, mi niño, mamá, comenzó a decir, vámonos, vámonos, mamá, nos van a matar, mi niño de dos años y medio. Y entonces, este, pues, y ellos dicen, vamos a matar a estos putas policías, que no sé qué, que nos vamos a quemar vivos. El terror y los nervios se apoderaron de las familias que viven cerca de la unidad policial, cuando días después un grupo de hombres encapuchados y armados llegaron a quemar una patrulla policial que se encontraba detrás de la unidad, pero el rápido actuar de los vecinos lograron sofocar las llamas y que no se extendieran a las casas aledañas. Y vinieron como 20 armados, con pistolas, de todo tipo de pistolas, ni uno vino con morteros, solo con, acá, pistolas, pues, yo no sé mucho de eso, pero vinieron armados. Y a uno de ellos se les llamó y les dije, este, no quemen, no quemen esa unidad ahí porque hay niños, hay niños. Y a ellos no les importó eso. Uno le dijo, no, aquí lo vamos a quemar porque lo vamos a quemar. El caos y la destrucción generado por estos grupos delincuenciales y terroristas en contra de la Policía Nacional sirvió para elevar más la moral y principio de las fuerzas policiales, quienes hacen suya y ponen en práctica la frase de héroes de la seguridad y la paz. Gracias.